Más información en el cuarto bloque, más novedades de boxeo, Marcos. Así es, recordamos que se viene la pelea más taquillera de los últimos 20 años. Pará, 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 no te pusiste el tos. Cortá. Es lo mismo. No, no te lo corta, no te lo corta. ¿Lo prendiste? No, lo pongo. Lo apagaste. Más información en este cuarto bloque y ahora, lógicamente, con Marcos, más novedades del boxeo. Así es, recordamos que ese viene... Pará, 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 aguanta, 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 aguanta. Te vete riendo atrás, bol... Te voy a poner que se vio a... ¿Qué no se puso? Te voy a poner que se vio a... El coche. Y si ahí lo tuvo antes. Antes también. Antes también. Más información en este cuarto bloque. Estamos con Marcos porque hay más novedades de boxeo. Así es, recordamos que se viene una pelea realmente taquillera de los últimos 20 años. La tan buscada pelea entre Floyd Mayweather, Manny Mayweather versus Manny Pacman Pacquiao. Una pelea que se está buscando desde hace mucho tiempo. Aparentemente, primero se iba a realizar, no se iba a realizar. Aparentemente, Mayweather vio el knockout que Marcos le propició a Pacquiao. Y se animó porque él había sido ganador de Pacquiao. Bueno, una pelea que se va a hacer en Las Vegas. Taquicera, ¿por qué digo? Porque el pay per view se estima en más de mil millones de dólares. Una cifra realmente alucinante. Y se está viendo que va a ser el evento más caro a nivel mundial en la historia de los eventos del siglo XX, del siglo XXI, de toda la historia. Bueno, estamos viendo lo que son los poquitos los flashes de cada uno. Mayweather, atención, está armando una dieta. Se ha contratado cuatro chefs internacionales, los más importantes del mundo. Está gastando alrededor de mil dólares por comida. Son alrededor de tres mil dólares al día de comida. Que si hacemos un cálculo en pesos, son unos 30 mil pesos por día que está gastando solamente en comida Mayweather. Para armar su dieta en cuanto al entrenamiento. Ya ha puesto un sparring. El sparring, atención, porque realmente uno dice, bueno, yo podría hacer una pelea y cobro tantos dólares. El sparring de Mayweather está cobrando por mes un millón de dólares. Por mes, un millón de dólares el sparring de Mayweather. Obvio, te tenés que aguantar que Mayweather te haga lo que vos quieras, pero un millón de dólares el sparring. ¿No sirve el sparring? El sparring. Realmente importantísimo lo que se está armando. Las cifras que se están manejando realmente son una... Por así decirlo, viven en una nube. Son brillantes, sí. Totalmente. Mayweather siempre fue, y lo vemos, que es un poco de mostrar y un poco de mostrar los brillos, los oros, las platas. Pero me parece que del lado de enfrente, o la verdad de enfrente, hay algo completamente distinto. Digo, cuando me refiero a Manny Pacquiao. No, Pacquiao también, o sea, en una cuestión de persona, obviamente hay mucho más humildad por parte del filipino. No es un ostentador, por así decirlo, dentro del ambiente como él es Mayweather. Que en mi opinión, lo que hace es vender bien la pelea y es un muy buen comerciante. Acá vemos la foto de la chef. Bueno, pero son todas chefs internacionales. Otra. Pacquiao cumple reglamentariamente, como se había pactado, que derrompe y raje, perdón por la expresión, pero le podría caer un doping. Entonces, que se sometió al primer control de doping y lo dio realmente muy bien. Claro, le llegan a gente, le toman sangre y orina y ahí el primer doping para que todo esté adecuado a la cosa. ¿Pero al solo o a los dos? A los dos, pero son del Consejo Mundial de Boxeo, son de imprevistos que nacen. Y realmente Mayweather se pudo originar frente a 600 periodistas, frente al primer encuentro entre Pacquiao. Y el filipino dijo, espero que no le tiemble el pulso a Mayweather cuando pruebe mi velocidad. Como diciendo, es la primera vez que alguien te va a pegar en serio. Y realmente rescató que, bueno, los dos mejores, los dos más importantes, sería como el River Boca para acá. Realmente está todo preparado. El 2 de mayo se viene lo que va a ser la taquilla más grande en la historia de los eventos, de eventos generales. Porque supera los mundiales, supera todo. Y solamente dos personas pueden originar esto, que en cuanto a lo que se dice, el pay per view, la venta de hoteles, Las Vegas, lo que se maneja, realmente importantísimo. Todo el movimiento alrededor que genera. Todo lo que se genera. Para cerrar. Antes del 2 de mayo, quiero que vos des el veredicto y digas, ¿quién gana? Es muy difícil, es muy difícil decir. Yo te podría decir que es muy difícil, es muy difícil porque, a ver. Primero, principal, teniendo en cuenta cómo se están manejando las negociaciones, yo creo que el vencedor es Mayweather. Porque se está peleando en la casa de Mayweather, se está peleando en Las Vegas. Y yo no creo que el filipino Pacquiao lo noquee, salvo que la defensa de Mayweather es algo de otro mundo. Es algo que, o sea, la posición de él es así. Con el hombro cubre la barbilla, desvía los golpes, cubre toda la parte del cuerpo con la base de gore y con este desvía los jab. O sea, él la entiende nada más, pero bueno. Esto lo debe estar estudiando. Sí, obvio que lo debe estar estudiando. Bueno, ahí de la olla, Oscar de la olla, que el próximo 7 de abril va a estar arribando a la Argentina para venir a ver a Lucas Matisse, que en abril va a estar enfrentando a Proornikov, un ruso realmente. Eso va a ser una pelea, dos noqueadores importantísimos. Había hablado y dijo, dio la estrategia que él había peleado con él y dio la estrategia de cómo, por así decirlo, ganarle a Mayweather, que bueno, obviamente estará en velo de Pacquiao, de estudiarlo o no. Y para cerrar, déjame decirte que nos toca también de cerca, los cóndores en San Luis pudieron marcar su primer triunfo frente a Polonia, la selección nacional de boxeo. A nosotros nos toca de cerca porque Marcos Escudero, que es uno de los que está ahí dentro de IMAD, ha sido uno de los que ganó y pudo poner 3 a 2 a la Argentina, así que realmente muy felices por Marquitos y a seguir con esta historia. Bueno, seguiremos el minuto a minuto de lo que va a ser este gran, 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 gran evento y gran pelea ahí en Las Vegas, que, ¿sabes? Hay una novedad. ¿Cuál? ¿Quién presentaba antes? En Showtime, presenta el más grande de Showtime, que es nada más y nada menos que Michael Buffer, en HBO, en Michael Buffer. Bien. Y el otro lado... Que vino acá. Claro, y del otro lado tenemos al otro presentador, Jimmy Lennox Jr., ¿qué sucede? Michael Buffer lo presenta siempre a Pacquiao, porque es de HBO, y la cadena Showtime presenta siempre a Mayweather. Sí, pero ¿quién gana? ¿Quién es el que tiene? Los dos van a estar presentando en la noche del 2 de mayo, tanto Michael Buffer como Jimmy Lennox, van a estar los dos presentando, atención las veas, como fue aquella pelea tan recordada como Mike Tyson contra Lennox Lewis, que presentaron los dos, esta vez, la segunda vez que los dos presentadores se van a enfrentar, porque son las dos cadenas que se juntan, tanto por un lado Bob Arum y por el otro lado Showtime. Se juntan para hacer la transmisión. Está buenísima la idea, muy buena, o sea, Buffer presentará a uno y bueno... Sí, seguramente uno presenta a uno, uno presenta al otro, y después se unirán en cuanto a los auspicios, en cuanto a lo que son las peleas. Bueno, mientras no se agarran a piña los conductores... Nada, y para cerrar y terminar, este próximo 3 de abril, se viene Taze Sport en el Esportivo América. ¿La otra semana? ¿Eh? ¿La otra semana? La otra semana, vamos a estar ahí presentando... Esportivo América Rosario. Sí, Esportivo América Rosario, el título va a ser Leandro Esperante versus Fabián Orozco, por un título latino interino del Consejo Mundial de Boxeo. Esta pelea es una pelea de revancha, que ya la habíamos presentado hace mucho, y también debutan un montón de chicos, como es el caso de Pablo Elías Araujo, contra Yonatan Pereira, Pablo Albarracina, así que los invitamos en Esportivo América, para no perdérsela, próximo 3 de abril, a partir de las 20 horas, vamos a estar ahí presentes con Taze Sport. ¿Vos estás presentando en directo? Sí, en directo. Bien, con Walter Nelson y todo. Con Walter Nelson, sí, con todo lo de Boxeo de Primer. ¿Y con Martín Aymar? Con Martín Aymar. Nada, bueno.